En Cepsa Go las promos no paran, porque si te unes ahora te llevas hasta 5 euros de saldo de regalo. 5 eurazos de saldo, ¿pero qué me estás contando? Y además ahorras 5 centimos por litro en tus repostajes. Lo flipo, menuda promo. Entra en cepsa.es y únete. Voy y a mi mito.